El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca confirmó que los contratistas que se encuentran realizando obras de mejoramiento y pavimentación de vías deben de entregarlas con su respectiva señalización y demarcación. En este momento se están combinando en el municipio de Arauca unas vías que se iniciaron desde el gobierno del alcalde anterior, se están combinando en estos días y vemos pues el cumplimiento que se ha venido presentando al artículo 115 en el parágrafo 2 del Código Nacional de Tránsito donde nos dicen que toda obra de construcción al finalizar pues tiene que estar incluida la parte de señalización. Por esta razón pues queremos felicitar y ver el estricto cumplimiento que se viene cumpliendo al Código Nacional de Tránsito en su artículo 15 en el parágrafo 2. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, señaló que es obligación de los contratistas entregar demarcadas las vías. Sí, es obligación, empezando desde la planificación, es obligación de parte de planeación municipal o departamental el cumplimiento del artículo 115 que es que todo contrato de obra vial que se presente tiene que estipular la señalización después de haber terminado la obra. Los contratistas que no cumplan con este requisito que lo exige la ley estarían incumpliendo con el contrato. Sería incumplimiento entonces a la previsión que se hizo y al contrato que se estipuló, porque eso, vuelvo y le digo, es obligación, es obligación en todos los contratos que se firmen por parte del señor alcalde y del señor gobernador que esté estipulado y cumplimiento del artículo 115 que es que tiene que quedar debidamente demarcada. También dio a conocer que en el municipio capital se están pavimentando otras vías y el contratista debe dar cumplimiento con la demarcación. El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca seguirá inspeccionando las diferentes obras para verificar si están cumpliendo con lo estipulado.